Las familias afectadas son de la comunidad de Las Delicias en Acajutla, Zunzonate. Elementos del Sistema Nacional de Protección Civil atendieron el llamado de ayuda. El cual cuenta con 235 personas, 70 familias, el cual aquí trabajamos igual, les dijimos a las personas si las evacuábamos, unas dijeron que sí, el cual estaba conformada de señores, niños, señoritas y hasta las mascotas, las cuales el agua a ellas les llegaba un poquito más de la rodilla. Las personas fueron trasladadas a uno de los 32 albergues habilitados por las autoridades a escala nacional. De igual forma, pidieron a las familias que están en condición vulnerable evacuar cuando vean que sus viviendas están en peligro. Siempre estamos ahí monitoreándolas y haciéndoles ver de manera que agarren conciencia para que puedan evacuar y ver la situación que estamos viviendo ahorita, que solo es momentánea y al final aquí vamos a estar pendientes de sus pertenencias. Las lluvias también han provocado problemas en carreteras. Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y Elementos de la Fuerza Armada ejecutaron obras de mitigación en diferentes puntos de Zunzonate, La Libertad y Aguachapán, con el objetivo de liberar carreteras y restablecer la movilidad de automovilistas. Para Teleprensa Canal 33, Fernando Erazo.